El profe de la primera, Luis Zambay. Bueno Luis, cuéntenos, ¿dónde fue su último club? En Valgo de Cruz, y después de haber estado dos años ahí, salí campeón de dos veces seguido con la categoría de 99, 98, cuarta. Fui al vecino país de Chile, Huachipatu. Fue una gran experiencia, fue un campeonato bastante bueno. Y salimos campeón en Chile, en Chile. Fue una gran y buena, pero bueno, fue cuestiones familiares, volví a la feria. Bueno, muy bien. ¿Cómo fue su llegada al Club Real Mendoza? Nada, a través de Diego Terrescón, un amigo que mostró el proyecto que tenía para el club y me animé a poder volver a dirigir en primera. Buenísimo. ¿Qué tiene para ofrecerle a este plantel? El plantel es el tema de mucho trabajo, sacrificio, experiencia. Queremos llegar a un objetivo más grande que es clasificar y estar en la A. Estamos trabajando firme, con un plantel muy joven, con muy corta experiencia, pero bueno, vamos a tratar de hacerle mejor papel. Y lo que le ofrezco es toda la experiencia como técnico y como jugador de primera división, para que este plantel lo sume cada vez más. Buenísimo. ¿Y cómo ves al club? Bien, la verdad que me sorprendió, muchos jugadores, hay muchas inferiores. Ayer en la práctica de fútbol que hicimos, sumé un jugador de categoría 99, de muy buen nivel, un jugador muy activo, un delantero. Que lo vamos a tener en el plantel, ya hemos pedido la autorización de sus padres y va a estar dentro del plantel, de los francas jugadores. Para eso, así que lo que estamos viendo acá, que hay muy buenos talentos, bueno, es muy bueno el proyecto que tiene Diego y la presidenta para poder obtenerse más a la Liga. ¿Qué ha visto de las inferiores? ¿Qué ha visto de las inferiores? El buen formato, la cantidad de jugadores que hay, los talentos, los talentos buenos que hay. Y como había repetido, hay un jugador de la categoría 99 que se suma al plantel de la primera, va a estar dentro de los 30 jugadores. Así que bueno, eso se ha sumado. Como técnico de primera, la obligación es mirar de cuarta división a inferiores menores, para ver qué talento podemos ir subiendo y tratar de buscar. Han llegado muy buenos jugadores al club, la verdad que es un club que se va a ver bien en todos lados. Ojalá se sigan sumando jugadores con buenos talentos como están, que es un gran sacrificio para la institución tener esta clase de jugadores. ¿Se comenta que va a haber talentos para llevar a Buenos Aires? Sí, los talentos que vamos a llevar a Buenos Aires, tengo subir representantes, tengo muy buena comunicación con argentinos de Quilmes, con defensa de justicia, también con independientes. La primera versión que hemos marcado con Diego es buscar los talentos de acá y dirigirlos a llevar a Buenos Aires para que se puedan terminar de formar como jugadores. La gran posibilidad esa la vamos a hacer a través de un formato de jugadores y el seguimiento que le va a pedir cada club de Buenos Aires, para que como tanto Chile, que tenemos la gran posibilidad de llevarlos al Chapato de Puerto Rico. Buenísimo. ¿Cómo ve a los rivales que les tocó? Es difícil, la verdad que por más que estén en la B, son equipos que ya han estado en primera el año pasado, han estado trabajando ya en primera, ya han sabido lo que han tenido un club y tener jugadores. A cambio acá no, acá estamos sacando jugadores jóvenes que nunca han tenido experiencia en primera, y bueno, va a ser mucho más difícil, por eso se lo vemos difícil a los demás planteles. Pero bueno, con el buen trabajo que estamos haciendo creo que podemos llegar al nivel de ahí. ¿Y cómo ve esta institución? La institución, la verdad que muy bien, me sorprendió, me sorprende mucho de lo que es la primera que estamos armando, hasta la escuelita que hay, la escuela de fútbol femenino también. Es algo muy formado que está, muy organizado. El tema de los espacios físicos, hay muchos espacios físicos, hay profes para cada categoría, entonces se está haciendo bastante bien el trabajo y me parece que está muy bueno que la institución esté buena. Que esté buena, que trabaje por los chicos que están en la calle, sacar a los chicos que estén en algunos lugares marginados, entonces está muy bueno lo que hace la institución, por eso decidí quedarme en este grupo. Bueno, ¿va a jugar en la primera con los jugadores de la institución o va a convocar jugadores de otro lado? No, la idea es tener los jugadores que tenemos, como sabemos que en otro club están todos armados, con ya jugadores, ya es como ser institución nueva, no hay jugadores, entonces se han formado jugadores de los que han tenido, de escuelitas, que ha tenido la institución antes de armarse como club, así que bueno, de traer es poco lo que iremos a traer, el que se quiera arrimar a este club y apoye el proyecto que está, seguro que vamos a poderlo traer, pero la prioridad van a tener y los jugadores de acá, de la primera. Bueno, y última pregunta, ¿hasta dónde piensa ya con este plantel? Con este plantel a clasificar a la A, está el objetivo, no importa que los otros equipos estén armados como están, no nos interesa, nos interesa solamente el trabajo que vamos a hacer con los profes, conmigo a la cabeza, con todas las responsabilidades, y muchas responsabilidades de acá van a ser yo, tengo la garantía del coordinador y la presidenta con todo el esfuerzo que vamos a hacer, que los resultados de a poco se van a ir dando, la idea principal es de la mía, y el primer objetivo es clasificar a la A, y estar a nivel de cualquier club acá en Mendoza, que sabemos que trabajando firme y con gran sacrificio lo vamos a hacer, así que invitamos a todo jugador libre que haya quedado, que se asume a Real Mendoza, que es un club que está formado y organizado, y tiene muy buena disciplina para poder estar en la primera como está. Bueno Luis, le agradecemos por su tiempo, y Sueño de Primera le desea lo mejor para este año. Para Sueño de Primera, muchísimas gracias por el reportaje, ojalá sigan trabajando como trabajan, que trabajan muy bien, y bueno, gracias Sol por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.